Y aquí estamos otra vez, oiga, el alacrancillo de Sinaloa y el amigo Víctor Cervantes. ¡Así nomás, compá! Historias de estas hay pocas, vale la pena contarlas. Estado de California, se nunca vas a olvidarla, se ha quedado en los archivos de la corte americana. A los cinco años de edad, él ya conocía el norte. Llegó bastante pequeño y no traía pasaporte, de familia muy humilde, pero de grandes valores. Se retachó pa' su tierra y prometió regresar. Al paso de algunos años, el norte volvió a pisar. Trabajó un tiempo en los campos, luego se puso a estudiar. Para mencionar su nombre, voy a quitarme el sombrero. Es un hombre muy valiente, también humilde y sincero. Se llama Sergio García, michoacano cien por ciento. Amigo Sergio García, y como dicen por ahí, oiga, ¡claro que se puede, compa! ¡Uh, ja, 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 ja! En el año 2009, al fin se pudo graduar. Como no tenía papeles, así se puso a luchar. Sus sueños por superarse, nadie le podía quitar. Año del 2014, fecha exacta, el 2 de enero. Le ganó un caso a la corte, peleando por sus derechos. Su inteligencia y coraje, sorprendió al mundo entero. Espero nadie se ofenda, por lo que dice el corrido. Estos versos se escribieron, con respeto a un gran amigo. Por cierto, un gran mexicano, con mucho orgullo lo digo. Que suene fuerte la banda, que se oiga Juanco Dorado. Destapenme una botella, ahora que estoy festejando. Quiero escuchar un corrido, que me toquen el tarasco. Gracias. 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 Gracias.